Bienvenidos a todos señores y señores, hoy es miércoles, no martes 20 de diciembre y es precisamente cumpleaños de una investigadora al que quiero muchísimo porque, bueno a todos los quiero mucho, pero Manuelito y Laura fueron de los que comenzaron con su servidora en esta carrera de talk show entonces Manuel García, muchísimas felicidades, felicitar a Manuelito a hablarle de, pues sí, precisamente María y otro Manuel ellos estuvieron casados por 20 años y tienen tres hijos, se separaron hace más de un año porque ella descubrió que él era infiel cuando lo enfrenta, pues él no tuvo el más mínimo reparo y le dijo, pues sí, la verdad es que sí es cierto María dice que cuando lo encaró, pues lo aceptó así nada más, ¿no? y que además terminó su relación y la corrió de la casa ella se salió desde hace más de un año y Dulce, la hija mayor de 19 años y uno de sus hermanos, que tiene 17, se quedaron con Manuel el menor, que tiene 15, se fue con María y es ella quien buscó nuestra ayuda porque asegura que de Manuel también encontró ahí un recuerdito y que además de que no hay manera de hacerlo entrar en razón para que termine con Yadira por eso dice que lo tiene embrujado según se expone en un estudio realizado en el hospital, por el Hospital Clínico Universitario de Valencia cheque esto a partir de los 45 años, los varones sufren un descenso paulatino de testosterona y esto aparentemente incrementa notablemente al llegar a los 50 para los hombres en esta etapa, compensar el decrecimiento de la testosterona puede convertirse en una obsesión y por ello es común que busquen una pareja más joven que les brinde mayor estímulo desde el punto de vista del funcionamiento sexual ¿está usted de acuerdo o en desacuerdo con estas cifras que ha arrojado este instituto? ahí está el código QR, recuerde que este es su espacio, su programa y nos arrancamos con nuestro tema la otra tiene embrujado a mi marido ¿estamos listos, cabina? feliz ok y juntos procrearon tres hijos hoy de 19, 17 y 15 años el de 15 se fue contigo sí y los otros dos se quedaron con él ok hasta ahí vamos bien ahora, ¿por qué te dije yo? ¿por qué te saliste de la casa? porque la mujer, bueno, ninguno de los dos, ni el hombre pueden salirse de la casa, David porque ya lo hemos visto aquí que pierdes derechos sí porque digo, para que eso ocurra tienes que creerlo existe el bien, existe el mal entonces realmente pues mira, yo creo que ya con la acción está mal, ¿no? o sea, para mí esa acción está pésima porque involucrarte con una persona que está ocupada en una relación ¿para qué? o sea, viendo a tantas personas libres o simplemente no hacerlo y también el permitirlo y echarte de la casa no estuvo correcto no, no estuvo correcto, Rocío pero él está actuando bien él está trabajado o sea pero precisamente si no está actuando bien ¿para qué te saliste consciente? porque a ver vete sí, con mucho gusto ¿no? no pero además me llevo al más pequeñito a los 15 años casi, casi sí que por cierto te hice la comida de la semana, ¿no? sí por Dios santo la despensa está hecha tienes que ir a papel de baño hasta el mes que viene por Dios tú vas a dar a un cuarto de la casa de tus hermanas y él se desentendió del de 15 años, David que ahí hay mucho que platicar a partir de mañana no es más ni dijo eso llegó con Yadir a la casa obviamente la de 19 años pues no le pareció y le dijo fíjate que te estás equivocando a mi marido es lo que dice María acerca de su relación de matrimonio que tiene 22 años y que obviamente Yadira que es es que ya el término amante ya no se usa el término amante es una confusión es el tema que trae a este foro a María y me quedé con Dulce yo quiero saber obviamente qué posición tiene ante esta situación vamos a suponer yo sé que ya te llegó el papá con Yadir a la casa ¿no? ¿hace cuánto fue eso? basura claro ahora ¿qué recomiendas tú que haga María y bueno los hijos de María obviamente ella va a proteger a sus hijos también ¿no? sí, claro sí, sí hay que ver qué podemos hacer para que eso se empiece a componer hay problemas por supuesto que los hay siempre los habrá y todos los tenemos pero ¿sabe qué? así como hay problemas hay soluciones y hay que aprender nuestro objetivo siempre será informar compartirles herramientas para que siempre estemos y seamos mejores ¿está de acuerdo? que todas las puertas del universo se abran y que te dejas hacia ti lo que mereces y que te dejas y que te dejas